Papelón, señor Cano, vaya papelón. Ahora resulta que el agua de las desalinizadoras es el que vale para la industria, para beber, para el agua, para la agricultura. No era el agua de esmayá que ustedes despreciaban. Me quiere decir usted mismo, en la denuncia que hace, lleva implícita la carga y el pecado y el castigo, como buen cristiano. Dice usted, están funcionando o no están funcionando algunas desaladoras del Gobierno de España, pero si ustedes no dejaron de ponerles obstáculos a todas ellas, intentaron paralizar y paralizaron Valdelentisco, paralizaron la de Torrevieja, intentaron parar la de San Pedro. ¿Para qué necesitábamos una desaladora que, perdone que le diga? ¡Hombre! No mientan más, por favor, que la hemeroteca es muy hermosa. No digan mentiras, que la hemeroteca es muy hermosa. Interrumpa un momento su discurso para que llame la atención a los diputados que intervienen desde el escaño y de Rube que guarden silencio. Continúa. Agua de esmayá. El agua no se puede beber y no se utiliza para ello. Lo decía el señor consejero de Agricultura y Agua. Dice el señor Cano, han retirado la demanda, claro, porque se ha allanado la comunidad autónoma, porque la comunidad autónoma ha reconocido en el juzgado que va a pagar la deuda, solo que con dos años de carencia, en vez de pagar toda la deuda en un plazo, y que vamos a seguir pagando mensualmente hasta los 600 millones hasta el año 2034. Cierto de toda certeza. Verdad verdadera, señor Cano. Verdad verdadera. Yo no miento como ha hecho aquí el señor Cerda. Ha mentido en la Asamblea Regional y tiene que venir a dar cuenta de esa mentira. Y decía el señor Pujante que podría dimitir, no debería de haber aceptado, como está imputado por el caso de Hansa Urbana, por una firma que hacía lo mismo, una orden provisional que permitió la recalificación del suelo. Eso es a lo que se dedicaba el Gobierno regional, a poner la alfombra donde podían pisar los desarrollos urbanísticos, de una forma ilegal, y para eso se compró la desaladora de escombreras. Para eso se compró la desaladora de escombreras, para poner una alfombra roja. Pero antes incluso de comprarla ya se certificaba la dotación de agua desalada de la desaladora de escombreras. ¿Cómo podía certificar el señor Cerda agua desalada? Por cierto, usted que habla de ética y de que deberíamos, ¿cómo explica usted, señor Cano, cómo podría explicar aquí que el señor Camps diga, el señor Fabra, respecto de él, que no puede estar en ningún cargo de responsabilidad y que no tiene ningún imputado en el Gobierno? Y ustedes aquí no tengan ningún empacho en que un presidente que dice que lo primero que lleva es que la corrupción va a ser un asunto fundamental lleve a dos imputados y a uno de ellos en asuntos tan importantes como medioambiente que lleva actualmente la competencia. ¿Me quieren explicar ustedes, cuando hablan de la ética, de las mentiras, a qué se refieren? ¿A ustedes mismos, a las que se ven obligados a hacer en este estrado, a esas mentiras? Porque yo no he dicho ninguna y he utilizado documentos oficiales. Y dice usted, les trataron muy bien, efectivamente. Nos trataron muy bien, no tenían por qué tratarnos mal. Íbamos a ver un expediente que, por cierto, deberían haber mandado a la Asamblea Regional previa a la comparecencia del señor Cerda y no hicieron. Es más, le recuerdo que el señor Cerda me dijo que no íbamos a ver esa documentación. Está en el diario de sesiones de la comisión porque estaba judicializado el asunto. Sin embargo, la semana pasada acudimos a la consejería y dice usted, hay algunos documentos que ya le llegarán. No, no, si no estaban en la relación de documentos que nos facilitó la consejería, si por eso los pedimos. ¿Me quiere decir que nos estaban dando una relación falsa donde faltaban documentos oficiales? Señor Cano, guarde silencio. No, no, si el que ha liado es usted. El día antes. Hombre, perdone que le diga que sí. Porque yo he dicho que nos trataron bien y que fuimos a ver el expediente. Y precisamente, como fuimos a ver el expediente y sabemos los documentos que hay y los que no hay, podemos decir que algunos de los documentos que yo he enseñado esta mañana no figuran en el expediente, pero están en el Ayuntamiento de Alhama, en donde sí figuran en el expediente de la aprobación de Condado de Alhama. O sea, que el ente público del agua ha eliminado algunos documentos de su expediente, pero esos documentos figuran en el expediente del Ayuntamiento de Alhama para la aprobación de Condado de Alhama. Fíjese usted qué casualidad. Y sigue usted sin contestarme. Solo le pido esa reflexión. ¿Cómo pudo acreditar el señor Cerda en diciembre del año 2005 la disponibilidad de 1,3 millones de metros cúbicos de agua desalada, desaladora de escombreras para el desarrollo urbanístico que se aprobó con anterioridad a la compra de desaladora de escombreras por parte de la entidad, por parte de Hidro Nostrum, Sociedad Mercantil Instrumental al servicio del Ente Público del Agua? ¿Cómo pudo hacerse eso? ¿Cómo se hizo la operación? Dice usted, no hace falta una comisión de investigación ni en tiempo ni en forma. Entonces, ¿qué necesitamos para saber la verdad? ¿Esperarnos a que la justicia actúe? ¿Es lo que está usted ofreciendo? ¿Esperar a que la justicia intervenga en este procedimiento y que no haya responsabilidades políticas o que los diputados de la oposición no cumplamos con nuestra obligación legal, nuestro deber por el que nos pagan todos los meses? Señor Cano, hacer oposición… Voy terminando, señor presidente. Hacer oposición, leal oposición con documentos, leal oposición. Señor Sánchez Castañol, guarde silencio. Leal oposición, señor Sánchez Castañol. Para un desleal Gobierno, leal oposición, que viene con los documentos, que viene por derecho, que pide una comisión de investigación. Y cuando el señor Cano ofrece una comparecencia del señor consejero, dice, vale, nos esperamos a la comparecencia del señor consejero. ¿Qué buscamos? Conocer la verdad. Conocer la verdad, que a ustedes no les interesa conocer la verdad. Y, efectivamente, el día 25 de mayo nos veremos todos. Señor Cano, la última pregunta que le voy a hacer esta… Si los resultados electorales les favorece, yo les felicitaré. Si los resultados electorales no les favorecen el conjunto de España, ¿tendrá usted la gallardía y la mismo con quien obtenga mejor resultado que usted? Eso espero. Muchísimas gracias.